Unidos en victorias, fe, familia y comunidad, el departamento de Matagalpa lanzó la jornada de celebración del 35-19, iniciando con un tributo a nuestros héroes y mártires. Gracias a estas mujeres que parieron a hijos que amaban a Nicaragua, hoy es posible celebrar con alegría 35 años de revolución popular sandinista. ¡Vivan nuestras madres de héroes y mártires! Hoy, la juventud nicaragüense, la juventud matagalpina, respalda firmemente a nuestro comandante Daniel Ortega, acompañando al pueblo en cada acción de responsabilidad compartida, en cada acción de compromiso, en cada acción de solidaridad, de amor, en cada acción de bienestar y justicia social. Mostrando la alegría, entusiasmo y algarabía que caracteriza a la militancia sandinista, las mujeres reconocieron los espacios que gracias al Frente Sandinista han sido posibles. Celebramos también porque hemos sido reconocidos a nivel mundial en la unidad interparlamentaria como el primer lugar en Nicaragua que ocupan las mujeres en todos los cargos de la institución. Celebramos porque tenemos una gran mujer al frente, la compañera Rosario. El compromiso de trabajar en unidad bajo nuestra bandera azul y blanca por el bienestar de las familias nicaragüenses fue retomado por la juventud sandinista. Mencionamos que estos 35 aniversarios deben significar para cada uno de nosotros más restituciones de derechos, deben significar mejor y mayor educación, deben significar mejorar cada día más en la calidad de la salud, deben significar en cada uno de nosotros que todavía debemos avanzar y cubrir a aquellas familias que hoy, desgraciadamente, aún se mueran. La celebración del 35-19 desde los barrios y las comunidades, asumida por todos los sectores, está enmarcada en la lucha por erradicar la pobreza. Se logró lo que soñaba todo el pueblo, lo que deseaba todo el pueblo, que era que tuviera una patria libre, una patria donde pudiéramos construir los sueños. Nosotros vimos los nicaragüenses hace 35 años y hemos venido avanzando paso a paso. Pero sabemos que cuando el frente y el pueblo se decide alcanzar un objetivo y un triunfo, lo logra. Porque contamos con la ayuda de Dios, contamos con la fe en Dios, contamos con la fe en nuestra fuerza del pueblo nicaragüense también. Así que hermanos, nos vamos a trabajar de la mano con nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es el protagonista de los grandes cambios en este país. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan las madres! ¡Explique adelante con Dios por delante y seguiremos triunfando! ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Hasta la victoria! Con imágenes de Martín García les informó Katy Tatiana Mendoza